Chicos, creo que lo hemos conseguido ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué maldita locura! ¿Tenemos todo este parque de trampolines para nosotros? ¡Sí! ¡Lo tenemos todo para nosotros! ¡Sí! ¡Vamos a hacer lo que queramos! ¡Mirad! ¡Puedo saltar desde donde yo quiera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Siempre he querido jugar a esta máquina y ahora puedo estar horas y horas divirtiéndome aquí ¡Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Chavales! ¡Que además tenemos una piscina gigante de bolas! ¡Qué guapo, tío! ¡Para adentro! ¡Incluso puedo entrar dentro de la cantina! ¡Patatas interminables! ¡Y también hay una máquina de hacer palomitas! ¡Y por último tenemos esta maravilla! ¡No! ¡Puedo coger lo que yo quiera! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Por qué se escucha tan fuerte? ¡La siren en seguridad! ¡Ah! ¡La siren en seguridad! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Alfa! ¡La alarma! ¿Por qué estás sonando la alarma, tío? ¿Por qué he abierto una nevera? ¡NATALIA! ¡Mi cabrón lecho! ¿Para qué abres una nevera? ¿Qué piñase? Vale, chavales, ¿tosís conscientes que ahora van a venir los guardias de seguridad, verdad? Lo que sé es que nos van a pegar una paliza. Y lo peor de todo es que nos llevan a la maldita policía. Por lo cual, chicos, escondámonos, 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 escondámonos. Me podría esconder aquí, pero es que no va profundo. En esta zona no hay ningún tipo de escondite. Me cago en la leche, me cago en la leche, ha sido la peor decisión del mundo con la no ser el salting. Creo que me voy a esconder aquí. Sí, es súper buen sitio. Sí, 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 lo tengo, me voy a esconder aquí. Aparte estaré muy cómodo. He venido a una zona sin salida literalmente. Y si salgo y ya Natalia y Guille ve que se apañen, es buena si no me pillan. No, 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 no. ¡Está cerrado! Jolín, 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 jolín. ¿Por aquí, así? No sé si es muy buen escondite. Tres, dos, uno. Me cago en la leche, tío, pero es que esto es profundo. No sé si me gusta mucho este sitio. O me puedo esconder ahí y llenarme de peluches de estos. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Es una batalla de Nerf. ¡Batalla de Nerf, qué guapo! Aquí estamos, podría estar toda la vida aquí hablando a vosotros. Vale, sí, es harta. ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Harta! ¿Nathalia, dónde estás? ¡Harta, alta! ¿Nathalia, qué haces ahí? Ahí te van a pillar. Me da igual, es que no hay otro sitio. Escúchame, vente aquí. Vente a la zona de ver que aquí tienes un montón de escondite. Vale, ahora nos tenemos que encerrar con todo esto. Me gusta y me encanta. Creo que tengo el mejor escondite. Van a pillar a todos ellos antes que a mí. ¿Pero cómo has entrado ahí? Ven, corre, da la vuelta que nos van a pillar rápido, Natalia. Vale, 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 vale. Venga, toca la vuelta. Le voy a dar una Nerf a Natalia por si viene alguien que le dispare. Aunque no tiene balas. Así al menos nos espanta. Ay, Dios mío, que no puedo. Ay, vale, vale. Toma, 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 Natalia. Una Nerf. Sí, pasa, pasa. Vale, vale, yo voy, yo voy. Vale, mirad cómo estoy, tío. Creo que lo estoy haciendo perfecto. Es el mejor escondite de mi vida. Se nota que esto no es un juego y que nos van a detener si no. Vamos, vamos, Natalia, vamos, vamos, vamos. Escóndete por ahí, tienes un montón de escondite. Corre, 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 corre. Al menos he salvado a mi novia, perfecto. Vale, máximo, escuad, estoy aquí con Arta que me ha ayudado. Entonces me he buscado un escondite súper chuli y tengo una Nerf. Vale, yo quiero esconderme en alguna zona súper alta para ver por dónde vienen los guardias. Este sitio es guapísimo. Tiene un montón de escondite. Rápido, rápido, Arta, corre. Porque esto da un poquito de mal rollo. Da un poquito de Yuyu. Y si me subo por aquí y me meto aquí, pues sería perfecto. Allá voy al lugar sin salida. Ay, qué miedo. Vale, bien, 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 bien. Me subo aquí. Vale, chicos, esto es increíble. Puedo ver absolutamente todo el salting. Lo único que os digo es que, Máximo, no olvides suscribiros al canal. He hecho una apuesta con Guille B. Y es que si en dos meses no llegamos a 5 millones, voy a perder. En dos meses significa que ya llegará el verano. El sol, la playa, la piscina, todo lo bueno. Así que vamos a callarle la boca a Guille B suscribiéndonos todos. Así que coge este botón rojo y púlsalo, que es totalmente gratis. Y así le callaremos la boca a Guille B, maldito cerdo. ¿Qué están viniendo? ¿Qué están viniendo los polis? ¿Qué están viniendo? Son guardias parkouristas. A ver, escúchame, vamos a pensar algo. No sabemos si son muchos. Me cago en la leche, que no me vean. Muy importante, que no me vean. Como no nos pillamos se nos cae el pelo. Tío, que te... Están muertos. Como me vean, estoy muerto, literal. Espera, vamos a pararnos. Guille por la derecha, tú por la izquierda. Vamos a pararnos, ¿vale? ¡Capamos! Se están separando, se están separando, se están separando. ¿Cuál es ese separado? ¿No encuentras alguien? No puede ser que no contremos a nadie, tío. ¿Tú me pico algo? ¿Alguien? Sí, voy a ver. Están en cambio, ¿por qué? Debajo, de acá, bajando. ¿No? O sea, les han vio de su parte. Con mucho silencio. Tengo miedo. Miradlo, miradlo, miradlo. Buah, menos mal que estoy en las malditas alturas. Vale, chicos, lo que está 100% claro es que tengo que salir de aquí, sea como sea. Vale, creo que eso puede ser un muy buen momento para escaparme literalmente de aquí. Vamos a bajar, vamos a bajar. ¡No, vamos, vamos, vamos! Que no podamos perder este trabajo. ¿Dónde estarán? Se me ha metido en la piscina de bolas. Mira, escucha, voy yo para la entrada, voy para otro sitio. No podamos perder trabajo, tío. ¡Vale, pues yo me voy! ¡Vamos, corre, corre! Yo no quiero que me gana por mí porque soy demasiado guapa. Y por ser algo que me gana por mí, yo no podría ir a la cárcel con lo naranja, me sienta fatal. Yo no puedo, yo no puedo. Vale. Vale. ¡Perfecto, perfecto! Vale, 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 hay un guardia, hay un guardia, hay un guardia. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Me lo hemos saltado, acabo de pegar! Me cago en la leche, creo que hay uno de los policías en la piscina de bolas. ¡Escluso! Espero que no quiera entrar en esta piscina de espumas y no me van a pillar. No puedo perder este trabajo, ¿cómo voy a pagar los pagos del forno? Aquí dentro uno, ¿eh? Aquí dentro hay alguien. ¡Eh! Se está acercando, se está acercando, se está acercando, me cago en la leche. Está aquí, está aquí. ¿Lo ves por ahí, no? Ahí a la derecha. O sea, estaba y me quedé aquí dentro. Ya empezaba a pegar, a todo menos a mí. Vale, no sé lo que estaba haciendo, pero yo me tengo que ir hacia la salida. Voy a abandonar a Guille y a Natalia. ¡Oye, ven aquí! Me voy a estar aquí dentro. Es que no sé si salir, a lo mejor Artina te va a estar en peligro y tengo que salir. Vale, 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 vale. La salida está justamente ahí. Yo me voy y ya está el fin del juego. Vale, chavales, estoy ya para salir. ¡Eh! 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 ¡Ostras! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me acabo de escapar del guardia de seguridad. ¡Cómo te pille! ¡Te vas a enterar! Una pregunta. ¿Ese guardia no se os hacía familiar? Creo que es Alex Segura. ¿Qué hace Alex Segura de guardia en un maldito salting? La verdad es que no estoy entendiendo nada. Os lo prometo. Creo que he visto y escuchado la voz de Alex. Un buen amigo mío. ¿Pero qué hace aquí trabajando? Vale, chavales. Tengo un pedazo de plan. Vamos a llamar a Guille y a Natalia. A ver si nos los han pillado todavía. Y vamos a decir que son la escuadra de LR. Que los conocemos. Vale, he hecho una llamada de tres. ¿Estás llamando harta? ¿Por qué me está llamando harta? Hola, chicos. Hola. Hola, 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 hola. ¿Escucháis bien? Sí, sí, yo te escucho. Sí, un poquito raro, pero sí. Vale, escuchadme. ¿Vosotros no os habéis dado que son la escuadra de LR? Es decir, Alex. Creo que era Joey. También José. ¿Ves? Es que me ha sonado un montón la voz y he visto a la gente saltando ahí y digo no ser a la escuadra del parkour. Vale, chicos. Yo estoy aquí donde las nerds y he visto a un chico saltar justamente a la donde era Joey. Es que era Joey. Le he visto a la cara. Era él. Y ha empezado a hacer aquí unas mortales muy raras. Pues yo iba a irme del salting y de repente me ha pillado Alex. Ha empezado a perseguirme y estoy en la cafetería donde los cristales. ¿Qué dices? ¿Qué haces en la cafetería? Guille, ¿y tú dónde estás? Yo estoy en el mejor escondite de todo el parque, tío. A mí no me van a pillar. Mira, a ver si me ves. Hola. Oye, no me lo creo. Miran. Guille está ahí. What the fuck? ¿Qué haces ahí? Ey, ¿te gusta mi escondite o no? A ver, está guapísimo. ¿Pero qué hacemos, chicos? Oye, yo estoy aquí sola. Vamos a intentar esperar a que se vayan, ¿no? Pero es que no se van a ir. O sea, nos quieren pillar sea como sea y seguramente llevarnos al centro policial. A ver, yo podría hablar con Joey. A ver, son amigos al fin y al cabo, ¿no? Podría intentar hablar con él. ¿Qué dices, Natalia? Uy, 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 yo personalmente no comparto esa opinión. A ver si nos van a delatar o lo que sea la policía de verdad. No, no, yo tampoco la comparto, ¿eh? Ni de coña, Natalia. No hagas ni una tontería, ¿eh? Que no, tontos del bote. Que no, hacedme caso. Vamos a ir a hablar con ellos. Al menos yo, que soy más simona. Puedo engatusarme así un poquito. Joey también es un poco alocado como yo. Así que los voy a convencer. Bueno, yo no estoy dentro del plan. Venga, hasta luego, chavales. Hasta luego. No, no te vayas, tío. Natalia. Bueno, Guille, que te vaya bien en la vida. Yo me voy a ser amigos. Adiós. Que no, Natalia, no. Me cago en la maldita leche, tío. Natalia, cállate la boca, tío. Y escóndete. Porque es que nos van a pillar a todos por tu culpa. Vale, chavales. Como Natalia vaya a hablar con ellos, es que la van a pillar. Y después tendré que ir yo a la maldita policía y pagar una multa. Pues nada. Ahora me tengo que ir a hablar con ellos. Y ahora es hasta el final del vídeo porque cada vez la situación se pone más y más y más complicada. Y tampoco os olvidéis dejar en este vídeo 30.000 likes por toda la locura que estamos haciendo. Estoy súper épico. No puede hacer caso a su amigo y a su novio. Es que no, no lo entiendo. No lo entiendo. La cosa es que no tengo ni idea qué hacer. Creo que la mejor opción es mirar todo el parque. Y simplemente estar de espectador hasta que vengan los guardias aquí arriba. Así que pongo la silla. Me siento y a esperar. No, que está yendo porque llevé. Que está yendo porque llevé. Mirad. Esta cosa está por aquí. Vale, vale. Tengo un plan. Tengo un maldito plan. Me tengo que ir desde aquí. Cogerlo de la mochila y tirarle algo para que se distraiga. Mi cabrón, el chiquilleve. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Así que tengo que salir sin hacer mucho ruido. Vale, parece que no lo ha visto. Parece que no lo ha visto. Mirad, está que lleve saliendo. Vale, vale. Vale, pues ahí entra espuma, tío. Lo, 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 lo. Tengo aquí la mochila. Vamos a coger cualquier cosa que hay aquí. ¿Cuál? Corre, que lleve, corre. ¿Por qué hay un maldito ramo, tío? Bueno. Mirad, está saliendo de verdad ahí. Está saliendo de verdad. Si tiene novio, a lo mejor se distrae y se lo regala. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Vale, está en la guardia. Está en la guardia. Silencio, silencio. Mirad que nos está yendo a otra zona. Tío, es imposible salir de aquí. Vale, mi plan es juntarme con harta hora, tío. Cago en la leche. Vente, Guille, ven, por favor. Vale, vale. No sé si es lento, correr o qué hacer. Guille, Guille, ven. Ven, ven, ven. Vale, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Corre, 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 corre. ¡Que locura, que locura, que locura! Vale, vale, vale. Hostia, ¿cómo es malo? Ven esto, ven esto. Vale, ¿dónde está, tío? Vale, ¿cómo se sube ahí? Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. ¡Corre, Guille, ven, corre, corre! Ven, 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 ven conmigo, ven conmigo. Que me muero, tío, tú sabes cómo resbala, casi me caigo y me pillan. No son las cuateleres 100%. Vale, Max, vamos a hacernos amigos de Joey, porque yo necesito salir de aquí con vida. Así que vamos allá. ¡Qué bien! Mira, está saltando. ¡Eh, eh, eh! ¡Quita aquí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¿Natalia? ¡Sí, hola! ¡Hola! ¡Estaba a punto de dispararte! ¡Estaba a punto! ¡No, no, no, no! Vale, vale, vale. Mira, yo... Vente para aquí, vamos. Vente, 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 vamos, vente, venga. Venga, arriba, arriba, arriba. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Pues nada, nada, quería saber cómo estabas, amigo. Anda, y no me podías mandar un guas. Es que no hay cobertura aquí. Ahí me ha pegado. Te queda muy bien el traje. ¿A ti te queda muy bien? A ver, a ver esta mano y a ver esta otra, un momento. ¿Quieres irte para afuera? ¡No, no, no, no! ¡Que no, que no! ¡Vale, vuelta! Venga. ¡Fuera! ¡Vámonos a casa! ¡Al carrer! No te preocupes, que ahora te llevo donde. Sí que hay cobertura, ¿vale? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabes lo que me has hecho pasar? ¿Sabes lo que me has hecho pasar? Me voy a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Vaya, que me marido. Venga, para casa. Mariquille, ¿pero qué hacemos? Pues yo que sé. Natalia, ¿dónde está? Creo que estaba en la zona de las Nerfs. ¿Pero no se habrá ido a hablar con Joey? Pues creo que sí. ¡Casi nos va a delatar! Lo que sigue hasta aquí es que ha sido un error meternos aquí. Ya, ¿pero qué hacemos? Creo que tienen todas las salidas protegidas por cámaras. ¡Cabla leche, tío! ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, Guille. A lo mejor no tenemos que estar escondidos hasta que abran el parque de verdad para todo el mundo y salir camuflados entre la gente normal. ¿Pero tú sabes cuánto rato falta para que abran? Pues no, no tengo ni idea. Por eso nos hemos colado en el maldito parque. En verdad, esta es súper buena zona, ¿eh? Poder vigilar a todo el mundo. Guille, ¿qué hacemos? Guille, ¿qué hacemos? Guille, ¿qué hacemos, tío? Vale, escucha una cosa. Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde está Natalia, tío. Y perseguirla y decirle que venga aquí y deje de hacer tonterías. Yo te digo una cosa. Aquí hay una escalera y aquí hay otra escalera. Y aquí nos podemos meter en cualquier habitación. Incluso nos podemos meter en el baño de las chicas, tío. ¡Que estamos en el baño de las chicas! Sí, tío, pero vaya tarde, no hay chicas. ¡Que estamos en el baño de las chicas, literal! Es raro, el baño de las chicas sí que huele bien. Aquí es donde estás segura, ¿vale? ¡Pero suéltame! ¡Ada, ada! ¡Vala! Ahí plantada. ¿Y ahora? ¡Que no! ¡A la calle! ¡No! ¡He dicho que a la calle! ¡Que no! ¡Uy! ¡No te voy a salir, ¿sabes? ¡Aaah! ¡No! ¡Venga! ¡Para! ¡Tú de carrera! ¡Para! ¡No! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Venga! ¡Es mi suerte! ¡Aaah! ¡Es mi suerte! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Pero! 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 ¡Para! 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 ¡Para adentro! ¡Aaah! ¡Para! ¡Para! Creo que tenemos que abrir refuerzos, tío. Ni me han encontrado lo otro, wey, señor. Yo he visto a uno que me suena asustar muchísimo, tío. ¿Tú has visto aquí en afuera o no? Yo he visto a Tati, no sé si me estoy maficando. Yo he visto una sudadera roja. Escuchan, creo que es el arte, hermano. Tenemos aquí un cristal, tenemos todo y todo súper limpio. ¡Me encanta, sí! Pues podemos dormir aquí a malas, ¿eh? Podemos encerrarnos en cualquiera de los baños y quedarnos hasta que no nos atrapen. O sea que el día antes de nuestro evento vienen aquí para jodernos el evento, romper el gimnasio, tal. Vamos a perder trabajo, hermano. Tío, me cago en la leche. Si no estuviera esto, podríamos salir de aquí. Vale, Gigi, yo no sé, pero creo que esta es la mejor zona. A ver, tiene buena pinta, pero donde estaba yo era mejor. No tengo ni idea, pero yo me voy a meter aquí y ya está, que ya me venga. ¡Ey, tío! ¿Llamamos refuerzos? ¿Qué hacemos? Vamos a llamar refuerzos. Está arriba, ¿eh? O sea, está arriba contigo. Vamos, vamos. ¡Hola! ¿Qué hago? ¿Vengo o vienes tú? Ven, ven conmigo, ven conmigo. ¡Me cago en la leche! A ti, si hace ruido, tío, que te van a pillar. ¿Qué das tú? ¿Ves tú cómo nos pillen, tío? Esto es súper pequeño. Vamos a esperar la llamada de Natalia y ya está. Tío, que los estoy escuchando. Creo que han subido las escaleras. ¿Ves tú que nos... ¡Vean, tío! ¡Me cago en la leche! Ya ven que sí son ellos, hermano. No, no puede estar muy lejos. Está aquí su cámara, está la mochila. Era el perro de tiempo. Pero no dejes a esos golpes, tonto. Vamos a mirar. No, no, no. Mira, no, nos quedamos aquí. Que nos guille. Que salimos y miramos qué es lo que está pasando. ¿Veas tú? ¿Veas tú que nos van a pillar, tío? Vale, voy a abrir la puerta sigilosamente. Ponlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Están Alex y José. Tío, qué hijo, sí. Este está loco. Este está muy fuerte. Ya. Está de acuerdo con el lado. Puente de cuarto baño. Se llaman con la mesa. Cierre en el baño. Cuarto de baño. Dicho cuarto de baño. ¿Qué? 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está viniendo, está viniendo, está viniendo. Aquí, aquí, aquí. ¡Todo, esto, esto! ¡Corre, corre! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Me cago en la leche! Vale, vale, vale. Vale, vale, calma, calma. No podemos hacer nada de ruido. Te dije que no deberíamos de haber salido. Cállate, tienen que estar aquí. ¿Qué va? ¿Qué es la raza? ¿Qué es la raza? ¿Por qué no te cuento la madre? ¿Estás llena? ¿Estás llena? Calma. ¿Estás llena? Por el techo que están escondidos por ahí, hay que sentirán la policía por debajo. Creo que no nos han pillado. Sí, pero... ¿Qué es lo que pasa si hay en el techo? ¿No se nos puede quitar una baldosa o algo o una rima atretándolo, o algo? No, para que vamos, vale. Escuchéis, como lo de aquí, se está desnado. Vamos. Ahora, escúchame, tenemos que tener un plan. Lo que vamos a hacer es quedarnos en un sitio esperando. Están aquí, escondidos, saldrán en algún momento. Por ejemplo... Yo me quedo aquí arriba, que estoy escuchando... Y si el que yo estoy copiendo en la escalera y nadie sale ni nadie entre, me voy a la entrada principal. Tira, pero tira rápido. No, vamos, vamos. ¡Selido, salido, salido, salido! ¡Selido, salido, salido! Tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí Es que no van a volver a mirar aquí, nos quedamos aquí Aquí estamos encerrados, tenemos que irnos ya, Guillen Tío, parece que quieres que nos pillen No Se lo hago yo primero, tía, tú primero Al parecer por aquí no hay nadie Guillen, Guillen, ¿por qué está haciendo flexiones? Quiere estar más fuerte, escúchame, está súper fuerte Lo entumba una transmisión Oye, pero que tú lo puedes con él, que es muchísimo más fuerte que tú Es verdad, yo me cago en la leche, ¿qué hacemos? Pongonos corriendo Estoy escuchando algo por aquí Cago en la leche, campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Vale, escúchame, plame, 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 plame Toma, toma Plame, chicas, plame Ya, descárate Vale, vale, chicos Tengo en la cochina Una gorra de Stumble Guys Un juguete para perro Un disco para perro Y una mini correa para perro Y si tiramos esto por ahí y cuando se despiste Vamos corriendo y nos escapamos No, tío, ¿cómo quieres hacer esto? ¿Qué te piensas que es un perro? No sé si es un perro o no, pero a lo mejor sirve Dejo esto aquí Vamos a probarlo, Guillen, si nos pilla ya nos ha pillado Ya, bueno, es que tampoco tenemos otra opción 30.000 likes, para este vídeo ya me parecen incluso pocos Vamos a por los 50.000 likes Si queréis que nos colamos otra vez en algún salting Pero ya hagamos un vídeo de pasando 24 horas aquí dentro Que era nuestra idea Pero la verdad es que se nos ha fastidiado bastante Todo por abrir una maldita nevera A ver si sigue ahí Miradlo, sigue ahí vigilando Mi cagula, ¿de dónde vas a tirar esto? Vale, a la de tres Lo tiro por ahí, tres ¿Dónde estáis, rata? Pero, ¿qué cojón? Venga, corremos Venga, corremos Venga, venga, venga Venga, 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 venga Corre, corre, corre Venga, venga, venga Antes de que nos pille, antes de que nos pille Vale, si no, vamos ya Escúchame El problema es el siguiente Y es que está Alex vigilando la maldita entrada ¿Qué hacemos? Somos dos contra uno Vale, escúchame Como tú estás súper fuerte A malas le metes un puñetazo y nos vamos corriendo Guau, me voy a pegar a Alex Él nos quiere atrapar, por lo cual tú pégale y ya está Vale, 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 va, pues vamos Ahora, ahora, que está de espaldas Vente, 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 vente Le pego de primeras Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no le pegas, no le pegas, no le pegas Venga Alex, pringada, que eres un pringada ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, hola, hola, hola! El que ríe último ríe mejor Mirad lo que tenéis por ahí atrás ¿Qué está pasando aquí? ¿Te habéis cagado? Pero vamos, al máximo eh ¡Eeeh! ¡Intoadentro! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ya, ja! Ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! No hay tanto rollo con la mierda, hombre Está muy fuerte chicos Vale, 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 nos quedamos visitos ¿Lo habéis liado pero... ¡Y paga eso ya! Vale, vale, vale ¡Apaga, apaga, apaga, apaga! ¡Apaga, apaga, apaga!